Este kilogramo de angulas acaba de venderse por más de 7.000 dólares. Las angulas son las crías de la anguila europea, y son un manjar en España, donde cada año se subastan por miles de dólares. Pero las angulas son diminutas. Los pescadores deben capturar 3.000 angulas para llegar al kilo, y esa es una tarea que requiere pasar noches enteras en el agua, en total oscuridad, desafiando fuertes mareas y mares tormentosos. Y aunque las angulas son apreciadas por su textura crujiente, tienen un sabor muy suave, casi inexistente. Lo que hace la angula tan especial es la finura que tiene en boca a la hora de comer. Entonces, ¿quién compra angulas? ¿Y por qué estos pescados son tan caros? Es medianoche en Rivadeseya, en el norte de España. Y es el primer día de la temporada de angulas. Manolo lleva 33 años pescando angulas. Es uno de los 46 pescadores de Rivadeseya que tienen licencia para pescar angulas. Esta noche marca el comienzo de una temporada de cuatro meses. Cuando llega la temporada de la angula, yo me siento muy diferente. Me siento con ansia, me siento nervioso, a pesar de que ya son unos cuantos años, pero todavía noto como la primera. La pesca se realiza de noche, cuando las angulas están más activas. Miramos, los mejores momentos, los más propicios para la pesca siempre es la pleamar. Lo primero que hace Manolo es evaluar el agua. En este momento, las angulas están despiertas, pero están escondidas en la arena, por lo que Manolo depende del movimiento del agua para verlas. Nosotros lo que buscamos es, más que nada, el sitio donde las olas se juntan, porque trayendo la angula de un lado, trayendo la angula de otro, las deja siempre en esa zona. Para pescar, Manolo usa una red personalizada llamada sedazo. Entonces, nosotros metemos el ceazo en el agua y levantamos antes que venga la ola de atrás. Es el ceazo bien asentado en el suelo, porque si te queda colgando, la angula que te pasa por abajo no entra en el ceazo. Manolo debe actuar con mucha precisión. Si levanta la red un segundo más tarde de lo debido, la misma ola que empujó a la angula a su red, podría llevársela de regreso al mar. Cayó, cayó. Estamos a la caza. Incluso con el equipo adecuado, la pesca de angulas presenta el riesgo de volver con las manos vacías. Eso es porque hay una cosa que nadie puede predecir, el tiempo. Nada, hoy es un día tranquilo, tranquilo, tranquilo. Normalmente esto es muy pocas veces. Lo que tiene que haber es temporal de mar, que haya mucho oleaje, que sean las olas grandes, que arrastre todo el fondo. Esta noche hay luna llena. Y si bien puede darle a Manolo algo de luz en esta playa oscura, no es lo ideal, ya que algunas angulas pueden confundirla con la luz del día y quedarse enterradas en la arena. Lo que tenemos que buscar es cuanto más oscuro, para la angula es mucho mejor. Pues, no va bien la cosa. Bueno, se está acercando la hora. Vamos a cambiar de playa. Vamos a ir hasta la playa de San Antolín. Este cambio de playa significa librarse a la suerte, porque no hay garantía de que haya angulas allí. Eso es porque todavía se desconoce mucho sobre su ciclo de vida. El viaje de las angulas comienza muy lejos, en el Mar de los Sargazos, que es una región del Océano Atlántico cercana al Caribe. Allí las angulas adultas desoban y mueren, y sus crías viajan por la corriente del Golfo hasta llegar a la costa de España, en busca de agua dulce. Cuando llegan, las angulas son transparentes. Cuando pasan del océano salado a los ríos, y a medida que maduran y se convierten en angulas adultas, la temperatura más alta del agua dulce las vuelve de color negro, por lo que es esencial atraparlas antes de que ocurra esta transición. Pero se desconoce el viaje exacto de las angulas, y es imposible predecir la cantidad que llegarán al comienzo de la temporada. Estos años de atrás vienen a hacerse unos 1.500, 1.700, aunque el año pasado disminuyó drásticamente hasta alcanzar unos 780 kilos aproximadamente. Esta imprevisibilidad dificulta aún más el trabajo de Manolo. Pues con eso si cojo al final de la noche 50 gramos, ya son. Posiblemente sea el peor comienzo de hace mucho tiempo. Aunque la noche no va tan bien, las angulas que Manolo pesque hoy serán las más caras de la temporada. Eso es porque los compradores pagarán más por la pesca de la primera noche. Mañana esperemos que tengan un buen precio. Ah, mira, tenemos una. El récord me parece que eran sobre 5.000 euros y... Mira, tres. Cuatro. Cuatro. Manolo pescó 90 gramos esta noche, pero aún no sabe cuánto valdrá. Antes de que las angulas salgan a la venta en la subasta, los trabajadores del mercado de Riva de Sella las limpian con una esponja para eliminar todo el exceso de agua que pueda afectar su peso. Hoy llegaron al mercado 1,4 kilos. Esa es la pesca total de todos los pescadores que trabajaron anoche. En un buen día, la pesca total puede llegar a pesar 5 o 6 kilos. Pero el bajo peso de hoy hará que esta subasta sea aún más competitiva. Los postores de la Zambula suelen ser restaurantes de la zona. Y el afortunado chef que las cocinará está allí en persona para hacer la oferta. Y cuando llega también la subasta y esa piquilla sana, esos nervios de a ver quién este año va a quedarse con la angula, también ahí... Es emocionante. Manuel es el chef El Campano, un restaurante en Riva de Sella. Y tiene el récord de la oferta más alta de la historia. Su restaurante pagó 6.620 euros el kilo en 2019. La subasta del pescado se hace a la holandesa. Esto lo que quiere decir es que se pone un precio alto y va descendiendo. Desciende de 10 en 10. La subasta en sí es muy tranquila. Se hace mediante una pantalla. Y cada comprador dispone de un control remoto que utiliza para realizar su oferta. Y sabes quién va a ser el que va a pelear contigo. Aquí tienes que ser un poco lince a la hora de tocar el botón. Manuel lo logró. Cocinará el primer kilo de angulas de la temporada por 7.280 euros. Es un nuevo récord. Yo me estaba fijando en la persona que iba. Y yo vi como hubo un movimiento ahí un poco extraño de esa persona hacia la puja. Y entonces calqué. Quedamos nosotros con la angula este año. De toda la tanda, esos 90 gramos que pescó Manolo anoche valieron 655 euros. Muy buen precio. Muy buen precio. Muy contento. La pena es que se pescó poco. Claro, por eso el precio que tiene. Pero contento. Contento, contento. Todo eso. Pero no todas las angulas superan los 7.000 euros. El costo varía dependiendo de la época del año. Es por eso que para pescadores como Manolo, es imposible depender solo de la pesca de angula para ganarse la vida. El primer día, la subasta del primer día, económicamente para mí no supone mucho. Lo importante son los 3 meses y 29 días restantes. La pesca de angulas aquí en Rivadeseya está muy regulada. Los pescadores como Manolo solo pueden pescar angulas entre noviembre y febrero, con 5 días de descanso obligatorio cada mes. Cada pescador debe tener una licencia. Y en ciertas playas la pesca está prohibida. Romper alguna de estas reglas puede costar hasta 6.000 euros. Estas regulaciones hacen que el precio de las angulas se haya disparado en las últimas décadas. Cuando empecé a pescar con mi padre, yo llegué a vender la angula lo más barato a 8.000, 10.000, 12.000 pesetas de la época. Y ahora en las últimas campañas lo llegamos a vender hasta 810. 810 fue lo máximo que vendí, el kilo, 810 euros. En los últimos 50 años, la demanda de las angulas, que son cada vez más escasas, ha aumentado tanto que aparecieron las gulas, una copia más barata de las angulas. Las gulas están hechas de surimi, que es la pasta de pescado que se usa para hacer imitación de cangrejo, y cuestan 62 veces menos que las angulas. Ahora son tan populares como las reales. Esto hace que cocinar con angulas de verdad sea una tarea delicada para chefs como Manuel, que debe asegurarse de que el sabor sutil de las angulas se destaque y que no pierdan su textura, porque de lo contrario podrían confundirse con su imitación barata. Las angulas no pueden cocinarse vivas porque sueltan una baba, así que Manuel las trata primero con una infusión de tabaco. Y ahora ya estamos notando como la angula ya empieza a quedar tersa, a quedar más dura, va perdiendo la fuerza, según va cogiendo la infusión de tabaco. Luego quita a mano la baba no deseada. Por eso este proceso tiene que ser, es el más costoso, el que más tiempo lleva, y el más delicado de todos. Lo más importante de limpiar la angula es que pierda esa merma para que no deje ese mal sabor que cambia la textura y el sabor totalmente de la angula. Metemos agua hirviendo cuando ya empieza a quedar blanca. Sacamos la angula y directamente la pasamos a frío para cortar la cocción. Esa textura que tiene la angula, una textura blanda, combinando el ajo y el picante, es una explosión de sabores en la boca. A pesar de la proliferación de gulas, en los últimos años las angulas reales han gozado de una creciente popularidad. Las subastas del primer día generan mucho revuelo, y los chefs viajan desde todas las ciudades de España para hacer sus ofertas. La demanda en este primer día de subasta ha subido. Hay muchos más compradores en estos últimos 10 años, y están dispuestos a pagar mucho más por ese primer kilo de angula. Las angulas se han vuelto tan populares que la sobrepesca y el contrabando son riesgos serios. En 2017, la policía española descubrió una operación de tráfico internacional con destino a China, que incluía angulas por un valor de 2 millones de euros. Pero no está claro si las próximas temporadas podrán respaldar este aumento de la demanda. La angula europea está catalogada como en peligro crítico de extinción, y cada año llegan menos angulas a las playas de Riva de Sella. Llevo hacía 33 años que no perdí ninguno. Y sí es cierto que si miras a los años de atrás, de 10, de 15, de 20 años, las capturas bajaron, bajaron, bajaron. También bajaron los pescadores. Existen diferentes teorías para esta disminución, incluido el cambio climático, el deterioro del hábitat, la contaminación y la sobrepesca. Pero para Manolo, pescar angulas no es cuestión de dinero. Pues la verdad que a mí la pesca de la angula me encanta. Son muchos años y ya desde cuando, desde pequeñín, que iba con mi padre, con 13 añinos, 12 añinos, ya empecé a disfrutar porque me gustaba la pesca. A ver, yo me encanta estar aquí. A ver, yo me encanta estar aquí.